¿Qué es lo más importante para la historia del mundo? ¿El Talibán o el colapso del Imperio Soviético? Esta es la respuesta del asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter, Zezinski, sobre las atrocidades que cometen los yihadistas. Es una escarofriante falta de ética de individuos como él que destruyen la vida de millones de personas para alcanzar sus objetivos. En esta entrevista, Zezinski confiesa otra realidad, que los yihadistas no entraron desde Pakistán para liberar su patria de los ocupantes infieles soviéticos, sino que seis meses antes de la entrada del ejército rojo a Afganistán, Estados Unidos puso en marcha la Operación Ciclón, el 3 de julio de 1979, enviando a 30.000 mercenarios armados, incluso con misiles Stinger a Afganistán, para arrasar el país, difundir el terror, derrocar el gobierno marxista del Dr. Najibola y tender una trampa a la URSS, convertirlo en su Vietnam. Y lo consiguieron, obviamente. A su paso, violaron a miles de mujeres, decapitaron a miles de hombres y provocaron la huida de cerca de 18 millones de personas de sus hogares. Casi nada, vamos. Caos que continúa hasta hoy en día. Dr. Esquizo Esta ha sido la piedra angular sobre la que se levanta el terrorismo yihadista y al que Samuel dio cobertura teórica con su choque de civilizaciones. Así consiguieron dividir a los pobres y desheredados de Occidente y de Oriente haciendo que se mataran en Afganistán, Irak, Yugoslavia, Yemen, Libia y Siria. Confirmando la sentencia de Paul Valery. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen. Para el provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Consiguieron neutralizar la oposición de millones de personas a las guerras y convertir en odio la empatía con el método nazi de una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. El atentado del 11-S no lo cometieron los talibanes afganos. La CIA en 2001 había implicado al gobierno de Arabia Saudí en la masacre. ¿Por qué entonces Estados Unidos se invadió y ocupó Afganistán? Las armas de destrucción masiva no las tenía Irak. El único país en Oriente próximo que las posee y de forma ilegal es Israel y gracias a Estados Unidos y a Francia. Tampoco Estados Unidos necesitaba invadir a Irak para hacerse con su petróleo. Demoler el estado iraquí tenía varios motivos como eliminar un potencial enemigo de Israel y ocupar militarmente el corazón de Oriente próximo, convirtiéndose en el vecino de Irán, Arabia Saudí y Turquía. Las cartas con Antrax, que en Estados Unidos mataron a cinco personas en 2001, no las enviaba Saddam Hussein, como juraba Colin Powell, sino Bruce Evans, biólogo de los laboratorios militares de Fort Detrick, Maryland, quien se suicidó en 2008. Ocultaron la posible muerte de Bin Laden, agente de la CIA, hasta la pantomima organizada el 1 de mayo de 2011 por Obama en el asalto hollywoodiense de los SEAL a un domicilio de Abbottabad, a pesar de que la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Butoh, ya había afirmado el 2 de noviembre de 2007 que el saudí había sido asesinado por un posible agente del M16, quizá en 2002. Benazir fue asesinada casi un mes después de esta revelación. Mantener vivo a Bin Laden durante 8 o 9 años le sirvió a Estados Unidos, aumentar el presupuesto del Pentágono de 300 millones de dólares en 2001 a 700 millones en 2011, incrementar los contratos de armas de Boeing, por ejemplo, y vender millones aparatos de seguridad y cámaras de videovigilancia, montar cárceles ilegales por el mundo, legitimar y legalizar el uso de la tortura, practicar asesinatos selectivos y colectivos y concederse el derecho exclusivo de invadir y bombardear el país que desee. Una vez testados en Afganistán, la OTAN envió a estos yihadistas a Yugoslavia con el nombre de Ejército de Liberación de Kosovo, luego a Islavia y les puso el nombre de Ansar al-Saria y a Siria, donde primero les denominó rebeldes y luego les dio otros 5 o 6 nombres diferentes. En esta corporación terrorista internacional, la CIA se encarga del entrenamiento, Arabia Saudí y Qatar de cajera automático, como dijo el ministro alemán de desarrollo. Turquía, miembro de la OTAN, acoge, entrena y cura a los hombres de Estado Islámico. Son los mismos países que forman la coalición antiterrorista, como decenas de servicios de inteligencia y los ejércitos de cerca de 50 países, medio millones de efectivos de la OTAN instalados en Irak y Afganistán, que han gastado miles de millones de dólares y euros en la guerra mundial contra el terrorismo durante 15 largos años, como no han podido acabar con unos miles de hombres armados con espadas y dagas de al-Qaeda y yihadistas. Así fabricaron el Estado Islámico. Siria, a finales del 2013, los neocon aumentan la presión sobre el presidente Obama para enviar tropas a Siria y necesitan una caos veli. El veto de Rusia y China en una intervención militar en el Consejo de Seguridad, la ausencia de una alternativa capaz de gobernar el país una vez derrocado o asesinado el presidente Assad, el temor a una situación caótica en la frontera de Israel, era parte de a los motivos de Obama al negarse. Sin embargo, el presidente y sus generales pierden la batalla y los sectores más belicistas del Pentágono y la CIA, Qatar, Arabia Saudí y Turquía y los medios de comunicación afines asaltan la opinión pública con las imágenes de las decapitaciones y violaciones cometidas por el Estado Islámico. Una vez que el mundo acepta que hay que hacer algo y al no tener el permiso de la ONU para atacar Siria, el Pentágono, el bombero pirómano, diseña una especial ingeniería militar. Trasladada en junio de 2014 a un sector del Estado Islámico de Siria a Irak, país bajo su control dejando que ocupe tranquilamente el 40% del país, aterrorizando a cerca de 8 millones de personas, matando a miles de iraquís y violando a mujeres y niñas. Organizó una potente campaña de propaganda sobre la crueldad del Estado Islámico, semejante a la que hicieron con las lapidaciones de los talibanes a las mujeres afganas y así poder liberar aquel país. Hasta la eurodiputada Emma Bonino cayó en la trampa encabezada, encabezando la lucha contra el Burka, mirando al dedo en vez de a la luna. Afirmó que al ubicarse el cuartel general de los terroristas en Siria debían atacar Siria. Obama cesó de forma fulminante el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki por oponerse al uso del terrorismo iraquí para atacar a Siria. Objetivo conseguido, Estados Unidos por fin pudo bombardear ilegalmente Siria en 2014 sin tocar a los yihadistas de Irak. Gracias al Estado Islámico, hoy Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania cuentan con bases militares en Siria por primera vez en su historia desde donde podrán controlar toda Euroasia. Siria deja de ser, tras la caída de Libia en 2001 por la OTAN, el único país del Mediterráneo libre de bases militares de Estados Unidos. Y lo sorprendente, desde esta fecha hasta el julio de 2017, el Estado Islámico mantiene ocupado el norte de Irak sin que decenas de miles de soldados de Estados Unidos hayan hecho absolutamente nada. Al final, el ejército iraquí y las milicias extranjeras chitidas liberan Mosul, eso sí, cometiendo terribles crímenes de guerra contra los civiles. El terrorismo yihadista cumple cuatro principales funciones para Estados Unidos. Militarizar la atmósfera en las relaciones internacionales en perjuicio de la diplomacia. Arrebatar las conquistas sociales, instalando estados policiales, por ejemplo, atentados de Boston, el de París, el de Orlando. Es decir, una vigilancia a nivel mundial. Ocultar las decisiones vitales a los ciudadanos. Hacer de bulldozer hallando el camino de la invasión de sus tropas en determinados países y provocar el caos. Y no como medio, sino como un objetivo en sí. Si durante la Guerra Fría, Washington cambiaba los regímenes en Asia, África y América Latina, mediante golpes de Estado. Hoy, para arrodillar a los pueblos indomables, recurre a bombarderos, enviar escuadrones de muerte y sanciones económicas para matarles, debilitarles, dejarles sin hospitales, agua potable, alimentos, con el fin de que no levanten cabeza durante generaciones. Así, convierte a poderosos estados en fallidos para moverse sin trabas por su territorio, sin gobierno. Estados Unidos, que desde 1991 es la única superpotencia mundial, ha sido incapaz de hacerse con el control de los países invadidos debido al surgimiento de otros actores y alianzas regionales que reivindican su lugar en el nuevo mundo. Y como el perro del hortelano ha decidido sabotear la creación de un orden multipolar que intenta gestarse, provocando el caos. Impide una integración económica en Euroasia, propuesta por Rusia a Alemania, archivada con la guerra en Ucrania. Mina el proyecto chino de la nueva ruta de la Seda, una integración geoeconómica de Asia-Pacífico que cubriría dos tercios de la población mundial y, en cambio, crea alianzas militares con la OTAN y organizaciones terroristas con el fin de hundir Oriente Próximo en las largas guerras religiosas. Anunciar que ha diseñado un plan para el cambio de régimen en Irán, un inmenso y poblado país, ante la dificultad de una agresión militar, significa que podrá en marcha una política de desestabilización del país mediante atentados y tensiones étnico-religiosas. La misma política que puede ampliar a Corea del Norte, Venezuela y Bolivia y a otros de su lista del eje del mal y todo el servicio que perpetúa su absoluta hegemonía global. Antes de los trágicos atentados en Cataluña, el Estado Islámico atacó a la aldea afgana de Mirzaolán, llenó varias fosas comunes con al menos 54 cadáveres de mujeres y hombres y tres niños decapitados y se llevó a unas 40 mujeres y niñas para violarlas. Conclusión, el yihadismo no es fruto de la exclusión de los musulmanes, ni siquiera se trata de la lógica de los vasos comunicantes y el regreso de los terroristas que hemos criado en Oriente. Todo eso son pantallas de humo para realmente cubrir cuál es el origen del yihadismo. Vuestra causa es noble y Dios está con vosotros, dijo Zezinski a sus yihadistas.